Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario. Estamos en el Monte del Otoño, hemos completado ese santuario de agua en el anterior capítulo y ahora vamos a rellenar ese lago. Necesitamos justo el poder para poder hacerlo. Ya vamos a llevar cuidado con estos gombas con alas. No quiero ponerme en medio de ellos. Quizás pueden haber ido por allí, ¿no? Bueno, vamos por aquí, intentando evitar a los enemigos. Está el círculo y Olivia que haga lo suyo. Pues listo. Alta no hay que coger la barquilla esa. Para continuar el río abajo, seguramente. Ah, menudo chorro de agua. ¿Has visto, Bobby? Ya podemos matar, montarnos en la barra y seguir el rastro de la serpentina. Uf, eso ha sido un flipe total, jefa, y yo que tenía mis dudas sobre ti. Ahí me has tapado la boca. Jamás había habido tantas aventuras en un solo día. O sí, pero de todas formas no me acuerdo. Vamos a la barca. Bien, por fin, no puedo seguir el serpentino azul. Rara, al arremar, se ha dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, parece que la cosa tiene su intrínculis. Trae, deja que pruebe yo. Así os compensa el haber dejado colgado su feliz santuario. Ah, esperad, mire, es como agarro el remo. Esto no puede ser tan pasado. Lo está pasando. Después de haber corrido tantos reírnos, no somos capaces de mover la vaca. Debe haber un modo de hacerlo. A lo mejor podemos buscar por aquí a alguien que sepa remar. Ah, ya sé, seguro que el Mako tiene algún contacto. Hola otra vez, monito simpático. ¿Porque si ya no conoces a un barquero por estos lares? Toma. Oye, pero de qué forma se saluda a la gente. ¿Qué pasa si se ha escapado? Y sin decirle ni pío. No sé, igual es que voy a dejarte la lata. Era que... Dejarte darle la lata. ¿Lata de atún? Esto había que llevarlo al... ...al santuario aquel. Para la ofrenda. Aquí en el forraje. Ahí. Ahí está el mono. Pero no creo que se ha dado a poder, ¿no? Ah, mirad quién tenemos aquí. ¿Y si le damos algo al Mako? A ver qué pasa. No puedo abrirla. ¿Qué hace? Creía que se agarró el atún en conserva. Que se haya hartado porque no puedo abrir la lata. Vale. Vale, ¿dónde estaba Bobby antes? Hasta que no lleguen mis compadres, no podemos celebrar la banqueta de calidad enlatada que hemos organizado. Y nos encarga de trajer a las latas y no dirás si se... ...hacemos si no viene. No me extrañe que se hubiera creído en el forraje. ¿Podrías ir a buscarlo? Vale. Vamos a ver otra vez si hay que hay. Vamos a ver otra vez si hay que hay. Y raíz. Aquí hay que hay que ir. ¡Ah! Aquí hay que ir a ver otra vez. Así es brillante... ...y los otros fuera ves. Hay unas setas, hasta ahí va el vea. Mmm, ahí queda frito. Lleva un banquete. ¿Sabes dónde es? Aquí estoy. Traigo la manduca. Por fin compadre, me has preocupado. Esos son sardinas. Tú sí que sabes. Cuando lleguen las abrelatas, a zarpar como cosacos. Azarpar como cosacos. Azarpar como cosacos. Y dicen que debemos de buscarla. No sé hasta qué punto. ¿Está por aquí? Sí que tenemos que ir a vía atuada a comprar objetos. Hay un spinny. Un enemigo. ¿Cómo puedo agrupar esto? La verdad es que no. No he encontrado sentido a esto. Es un martillazo. Importante eliminar a la de spinny. ¿Sabes? Vale. Nos quedan las lombas. Ahí va... Bombi. Vale. 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 Qué raro. Lato sencillo. Qué gran pareja hacemos. Qué gran pareja hacemos. есь! Por aquí no? Sí. Si, vamos a venir por aquí Entonces, ¿dónde? Objetos No es un martillo No No es de atún Necesito a alguien que me abra la lata de atún Aquí Gracias por rescatarme los bichos plegados Me dan bastante grima y no me atreví a moverme Por cierto, me habían invitado a un banquete ¿Te importaría llevarme? ¡Oh, oh, oh! ¡Está rodeadísimo! Aquí ya están los tres comensales Aquí estoy, por fin, muchísimas gracias Genial, ya estamos todos Así pues, sin más dilación Quedo oficialmente en el lado del banquete de comida enlatada A cantar No me invites a la cantina ni a la carnafla con patatas Dame una lata de sardinas y disenfunda el abrelatas Un abrelatas Ejem Ejem, guiño, guiño Sabía que se me olvidaba algo Tío ¿Y si te has dejado el abrelatas? Te dije que te apuntaras, macho Te lo dije ¿Cómo quieres que celebre su maqueta de comida enlatada Si no tenemos abrelatas? Yo no necesito ningún abrelatas Observa Con lo viente ahí ¡Buah! Tú sí que vales Con esos piños no hay que se te resista Bueno, compadres Que empiece lo bueno ¡Xa la la! Guiño, guiño Abrelatas ¿Vale? Tenemos una lata No sabemos no cómo abrirla Me llama el terror de las latas Si llevas alguna encima ¿Quieres que te la abra? Aquí está nuestra latita Tita de atún La tenemos abierta Tengo hambre de latas ¿Necesito abrir más? Pues yo no tengo más Pero que disfrutéis de De vuestra fiesta Y vamos a darse al mono Vamos a la tril Ahí donde está el mono Que el mono nos tiene que decir algo de la barca Y todo lo demás Está bien ¿Y si le damos algo al macaco? A ver qué pasa Vamos a darle la latita Madre mía ¿Estás viendo con Qué ansia se engulle el atún? Ahora que está ocupado Podemos martillarlo A preguntas para tratar A desfusión Sacarle la información que buscamos Venga, un martillazo Toma Ah, que es un toad Es el parquero Uy, uy, uy Qué delicia No hay nada como el atún Muchísimas gracias, amigos Algún desalmado Me pilló de ser prevenido Y me convirtió en esa figura de macaco Me dedicó a organizar paseos turísticos Por el río de mi barca Lamento haberos dado Tantos quebraderos de cabeza Con mis monerías Os juro que no era mi intención Dices que organizas paseos en barca Pues eso es justo lo que necesitamos Imagino que eres el barquero del lago, ¿verdad? El mismo que he visto y calza Si queréis que os lleve por el río Solo tenéis que pedírmelo Para vosotros es gratis Voy a poner el bote a punto Os espero en el embarcadero del lago Por fin, ahora sí podemos navegar por el río Bueno, pues aquí no tenemos que hacer mucho más Ya hemos completado yo creo que casi Todos los huecos Hemos sacado todos los toads Quizá nos quede alguno por ahí Pero bueno, de momento vamos a Vamos a seguir avanzando Bueno, podemos echar un vistazo Ahora hay que sacar aquí a la... Ahora aquí... No, aquí... Era... aquí... No... no... Aquí... Mapa... Vale... Estás en el monte de otoño Tenemos todo arrecatado 54% solo Bueno, volveremos, ¿eh? Ajueros reparados 94% Tensores en miniatura llanas 100% Y bloques golpeados 83% Bueno... Tensores en miniatura hemos encontrado todo Hacemos un repaso a todo Lo que hemos encontrado hasta el momento Busque de los murmullos Un 66% de toads Agujeros reparados un 100% Tensores en miniatura 67% Y bloques golpeados 70% Toads rescatados un 100% En vía toads Agujeros reparados un 94% Tensores en miniatura Bueno, están tesores en miniatura Lo estoy viendo Bloques golpeados Toads rescatados en alcantarillo grafiteado Cambio en la primavera Bueno, pues tenemos que hacer un repaso La verdad que no hay ninguna sección de mapa Que tenga arroja de los castaños quizás Pero bueno, tenemos que seguir... Seguir peleando para completar todo Aquí no hemos hecho nada Aquí solo mirábamos y ya está, ¿no? Pues nada Vamos con nuestro amigo Bobby Y vamos a meternos en la barca Muy buenas amigas, todo a punto por aquí ¿Os apetece un paseo turístico por el río? Sí Muy bien, todos a bordo Espero que el 100% Supongo que Nintendo Y que no ha hecho una... Un río Un río Un río Un torrente Bueno, mejor me dedico a mirar el paisaje A remar, se ha dicho Espero que podamos hacer el 100% Porque hay mapas, por ejemplo este Que se ha modificado con el agua Y eso no volverá a ser como antes Ojo que el 100% Quizás luego no podemos completarlo Supongo que Nintendo Ha tenido presente eso Y que no ha hecho una... Un lío o algo parecido Día a día, palada a palada La vida fluye como si nada Ah... Ah, vale, es una canción No voy a cantarla, eh Déjate llevar... Por el río hasta el mar Adiós compañeros Nos veremos de nuevo Ay, ya era hora de bajar las revoluciones Después de tanto estrés Estrés, dice Cuando hago un macaco Papiroflexia contigo No es... No me cuento Seguimos la serpentina azul Que es la segunda Yo pensé que íbamos a ir directamente ya Por la serpentina Y hemos ido a por el poder del agua Y veo que... Río revuelto Ejem, soy yo Soy yo o la barca está acelerando por momentos? En efecto, nos estamos acercando a unos rápidos De modo que colocaos en los chalecos salvavidas Y agarraos a lo que podáis Que rápidos, que se suponía que esto iba a ser una placa excursión turística Venga, no disimules Si se nota a la lengua que te van las emociones fuertes además Ya no hay marcha atrás Así que relájate y disfruta Aunque por otra parte es cierto que el agua baja más rápido que de costumbre Como si llevara prisa ¿Cómo? No, 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 no Nadie me había avisado ¡Socorro! Olivia no sé por qué se preocupa si huela, la verdad Vamos a tener que manejar la barca creo, eh Oye Mario, aquí necesito que un tío curtido como tú vaya indicando por moverla Por donde navegar Lo importante es que la barca no choque contra las paredes ni contra las rocas Ah, y en este trecho no vas a poder abrir el menú Así que concéntrate en lo que te he encargado, eh Bien amigos, aquí vienen los rápidos del río revuelto No os caigáis por la borda Cinco, cinco corazones tenemos Vale Ahí vamos Con feitos sí que podemos lanzar O sea Uy, ¡holo! Vale Empezamos bien, eh Añadiendo emoción al asunto Oye ya sabéis, no darle al martillo Que funciona Y habían hablado al martillo, eh Vamos a dejar esa monedita de cien Pero bueno De momento los Confeitos ¡Hola tío! Mal, mal empezamos, eh Cuidado Voy a pasar dos rocas Nada, nada, decíme paso, paso Que tengo tres corazones Si tuviera cinco, sí que iba por ella Pero... Con tres solo Bueno, ahora tengo cuatro Yo podría arriesgar un poquito más Pero... tampoco es plan Vamos a ir a por esa pared Sí, 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 sí Vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno Vale Recuperamos un corazón Estamos a tope ahora Otra moneda de cien que nos hemos dejado por ahí abajo Vamos a coger el peor camino posible Otra pared Vale ¿Vale? Vale Vale Desprendimiento Ojo, cuidado Nos están tirando rocas Esto no es un desprendimiento Nos están atacando Confetti Confetti Ya tendríamos seis corazones, ¿vale? No lo quería recuperar el último ¡Oh! ¡Quiero vivir! ¡Porque me había enganchado! Uff ¡Ojo! 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 ¡Eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está rozando ahí, ¿eh? ¡Ojo! 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 bajamos por aquí arriba por aquí pasamos por aquí pasamos por aquí pasamos vamos vamos tira 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 no no venga toad por debajo del tronco hay cien moneditas cien moneditas más tú puedes bigotes no 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 que mal me sabe la pared esa del final está a punto bueno pues ya hemos atravesado los rápidos ha merecido la pena arriesgar el pellejo tontamente ¿a que si? en algunos momentos me latía desbocado el corazón todavía estoy temblando es que te dan alergia a las monedas porque te has dejado atrás un buen puñado ya sabes que pescarlas todo tienes todas tienen premio que premio me dan por pescarlas todas aparte de las monedas mismamente no sé quizás dan alguna cosa no recuerdo si había dicho esto antes alguna excursión turística por el río pero que gustazo Bobby siempre tumbado que gustazo y que práctico así podemos ver a donde nos lleva la serpentinación y sin mover un dedo muy bien amigos hemos llegado oh tierras niponas bienvenidos al parque samurai dejaos seducir por la magia y sus espectáculos y sus atracciones únicas oye espera un momento no me digas que este sitio es un parque temático que guay podemos ir podemos ir podemos ir si porfa aquí el edificio de dominar el parque es su famosísimo castillo caramba mirad que está envuelto con la serpentina azul que casualidad eh con lo grande que es el mundo va la serpentina y nos trae aquí bueno Mario habrá que dar una vuelta por el parque samurai no nos queda otra así que entramos verdad dime que si por fin a ver que yo me aclare jefa creía que la serpentina era una cuestión de vida o muerte ya no te interesa si queréis seguimos la excursión por el río un poco más adelante queda el gran cañón de cartulina que hacemos eh seguimos por el río o lo bajamos aquí bien sabía que nos haría falta pedírtelo dos veces Mario pues nada que os divertáis cuando terminéis aquí os espero vale jiji porque samurai ya vamos confirmado paso un kilo de la serpentina que grande vale vamos a ver esto que es para que se me haya información entrada plebeya validez una visita sin reentrada máximo tres personas pase señorial validez ilimitada personas infinitas juegos gratuitos grandes premios ajá si pensamos venir a menudo diría que lo más conviene es para que pase señorial ajá aquí cada uno mira sus intereses claro que sí señorial esa es la taquilla vamos a comprarlo dos mil cuatrocientos doblones o nueve mil ochocientos bueno tenemos veintidós mil monedas no coge la pase señorial vale solamente tengamos que volver la parte de la acción ilimitada al bar que se habrá ahí completado vale buenísimo vamos a vamos a no sé de qué será el corazón pero puedo ayudarte si deseas un corazón de puntos máximos enviado te espera una emoción un edificio de ladrillo rojo pasión vamos a quitar esto para poder ir a a viatuar rumbo al museo guardamos la partida y vamos a avanzar un poquito en el parque por favor presente su vuestra entrada ahí tenemos el pase la realidad a sus excelencias no quiero imaginar cómo será lo del plebeyo quizás no te dicen nada no sé es miserable mira que castillo tan chulo es enorme una bonita jornada lúdico festiva no aguarda al cruzar el puente me voy a desdoblar de la emoción este mola esto hola que raro no se ve ni un alma en todo el parque igual lo tienen cerrado hoy no creo jefa si estuviera cerrado y digo yo que no habríamos podido entrar no será que hay alguna información en alguna función en marcha vamos a ver vamos a abrir aquí que me gusta la llena de todo el texto seguro seminar precisamente nuestro canal artículos exclusivos del parque esta es la tienda chapada no esto no me va a servir de nada una ganfúa o alguna cosa no una llave maestra del parque quizás no saludos hermanos turistas uy seguidme y con tristeza no podemos permanecer en el descubierto el tiempo apremia por aquí algo pasa en el parque me quería pedir ayuda al bomba ojo estimados hermanos humildemente os suplicamos que tengáis a bien prestarnos auxilio la fatalidad ha querido que una banda de malhechores de origami invada el parque samurai e imponga en den sus sabiesas prácticas a fe mir que no miente los villacos han apresado a numerosos miembros del personal y nos han confinado en las dependencias del castillo ya ves tío son lo peor después de un año y pico ensayando con los colegas para meternos a tope en el papel llegan estos y ejem quiero decir libres del justo agravio deberían desperdiciar los doblones de nuestras costosas entradas por caridad canallas como se atreven a mancillar el parque samurai con su presencia hombre mario que casualidad pensaba que seguía navegando arriba y abajo pero fíjate con esta serpentina azul aquí en medio ya me dirás como paso ah de ahí por ahí también hay serpentina amarilla aunque primero tenemos que ocuparnos de la serpentina azul no nos queda otra no sale más tenemos que encargarnos de la serpentina si lord quiere el destino mario san y bobby san sin más demora pongamos vuestras vuestras mercedes rumbo al castillo magnífica actuación jefa te veo metida en el rollito teatral en fin si no el personal el parque pierde bastante así que el castillo vale oh está bien una cola ponte le hace girar para atacar a los enemigos cercanos tanuki uy perdón aquí nada vamos a ayudar a esta gente un poquito filtración es un punto que tenga la casa abierta la verdad si no tiene nada que hacer pueden dejar perfectamente la casa cerrada y mira aquí hay un toad el vendedor creo que es el vendedor accesorios accesorios buenos bonitos para todos los mejores de la comarca oiga si necesites accesorios estoy en la puerta de la tienda de regalos que me tienen una tierra por allí uy me ha visto ojo vamos a usar nuestro nuevo martillo si no lo ponen difícil uy mucho enemigo vamos a usar nuestro nuevo martillo vamos con el anillo interior vale esto aquí los copa tropa van juntos vale ahí está resuelto el puzzle tenemos tres acciones vamos a empezar con los copa tropa vamos a usar las gotas brillantes vamos a usar las gotas brillantes muy bien vamos con los shaigai por lo menos ya un martillazo olfiti no esto no lo he podido ver a ubi no has hecho nada ubi que has hecho te has vendido ya va más gente vale oh pero esto también tiene mucha gente la agrada toad una manita eso recupera la vida vale este aquí y este aquí y este aquí nuestras botallas brillantes ya quedemos con ellos turno de mario vale estos cuatro fuera y ya está y ya está resuelto no se ha compensado no ha recuperado pocas monedas no sé si hemos gastado 215 ni hemos ganado 225 y la verdad es que hay que nos dicen el aviso ahora puedes hacerte con los accesorios de combate a mitad de precio vamos a meternos que nos ha visto este otra cocina otra cocina hay una flor encima de la cómoda no puedo subirme así hay un toad me han dicho que el dojo shuriken dan unos premios churísimos por estar el encargado claro muy bien me estarán esperando afuera un momento aquí va a haber todo ojo eh toma que hay en ese cajón que quieres abrir ataque sorpresa vale eh vale eh se me ha dado el tiempo se me ha hecho hoy el tiempo no se me ha acabeal Le dejo eso a Bobby, al menos que le mate el primer copatrof, a ver si le hace algo. Vale, nos queda uno. Voy a poner un salto encima ya. A ver que hay en el cajón ese. No hay nada. Que como debe ser el zarbutón, por favor. Como que el zarbutón, cojín y sentarse sobre el tatami. Me caches, ya me he quedado sin zarbutón otra vez. Pues nada, congelarme el pompis. Consigui un zarbutón justo a tiempo. Salió en el cajón, tal cual. Buscando cojín. Esto está bloqueado por el otro lado. Una puerta aquí. No está. No está. No estáis cuenta. Aquí veo uno. Da la vuelta. Ahí está. Un gato. ¡Gatete! Ah, perdona. Estaba echando una sistecilla gatuna. Vale. Mira, aquí le falta un zarbutón y aquí hay tres libres. Se tiene para venir. Quizás no se llevan bien. Vale. Aquí no podemos hacer nada más. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Mira a los shuriken. Está ahí. De cerca impone aún más. ¡Qué maravilla de arquitectura! Bueno, parece que es ahí donde mantienen secuestrados a todos los trabajadores del parque. ¡Vamos! Muy bien, amigos. La misión es simple. Rescatar al personal y deshacernos de la serpentina. A ver si así conseguimos que el parque recupere su esplendor y nos podemos divertir. Por fin. Qué bruta que sale bien. La dichosa puerta no se quiere abrir. Podría haber llamado a la puerta. Hola, hay alguien ahí. Perdón, por llamar con tanto ímpetu. Pero abrid la puerta, porfa. No creo que esos tipejos de origami nos dejen pasar por aquí. Porque sí, jefa. Bueno, así no hacemos nada. La puerta pesa demasiado para mis delicados pliegues, Mario-san. Preciso de vuestro auxilio. Nada. Siendo papel, podrían meterse por debajo, ¿no? Así me gusta con ganas. Os echaré una manita. Pero yo me diréis cuál. Eh, un momento. Fijaos una cerradura. Ah, fantástico. Ahora solo nos falta la llave. Y listo. Más sencilla imposible. Pero, jefa. Para eso primero habría que saber dónde está la llave. Ah, bueno. Buen apunte, sí. Pues nada, habrá que buscar ocultos los rincones del parque. Como es pequeño. Sí, como es pequeño el parque, tenemos que buscarlo. Vamos a darle al toaleste. Eso, lo liberamos del cartel. Buenas. Me ha parecido oír que busquéis ir una llave, ¿no? Pues escuchadme si os interesa ahorrar tiempo. Los trabajadores deben cerrar con la llave todas las zonas del parque al acabar la jornada. Por tanto, imagino que habrá alguna copia de la llave de la sala reservada para el personal. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues porque uno se entera de todos los cotillas escondidos en un letrero. Vamos a grabar. Uy, me caigo. De verdad, le damos al bloquecillo. Mira, hay uno ahí con un shuriken. En la libélula. No. Eso es. Es un toal. Antes he pasado corriendo por aquí un tipo bien sospechoso iba al laberinto ninja. No sé cómo haces plegados tan miedito. Tapamos ese hueco. Moneditas para nosotros. Es muy importante las monedas. Es muy importante tapar los huecos. Porque... Nos dan... Nos dan monedas. Las monedas... Podemos comprar objetos. Importante también tener la bolsita del confeti. Lo más llena posible siempre. Vale. Vamos a hablar con este pequeño. Pensaba que hoy teníamos entrenamiento con shuriken pero toca buceo y me he dejado el tubo. Nunca me entero de nada. No quiero quedarme descolgado de mis compañías. Tiene que haber algo que sirva para respirar bajo el agua. No tengo nada ahora mismo. Ya te ayudaré. Tranquilo. Martillazo. Si los brazos de plegados parecen ir a su aire, pulsa R para centrarnos. ¿Qué quieren? ¿Me lo ha dicho? Nada. Contactos que tiene uno. Vale. Una puerta ahí dentro. Otro. O eso parece. No tapo nada. No se tapa. Estoy tirando confeti por tirar. Vale. Este farolillo. Tiene toda la pinta de tener algo. Porque ese de arriba está blanco. Echamos los brazos. Centramos. Y golpeamos. Otro toalto. El principio que hay al otro lado del río es la casa de las trampas. Jure que jamás volvería a entrar pero he de vengar a mi maestro. Y es que fue un maldito lugar donde el pobre perdió las gafas. Vale. Aquí no podemos entrar, ¿no? Necesitamos la llave de los trabajadores. Aquí hay otra entrada. Vale. Aquí no hay nada aparentemente. ¡Oh! Tres gumbas nos esperaban. Tres bastantes gumbas de tres. Vamos a ver cómo nos centramos. Vale. Esto va aquí. Este está. Y esto está así. Y esto no sé qué hacer con ellos. Me quedan movimientos. Nada. No he conseguido alinearlos. Eh... botas normales. Me van a quedar dos gumbas. En teoría me vienen dos gumbas. Estos han quedado vivos los cuatro, eh. Ojo. Son más fuertes estos. Bomba ya vale. O sea, con unas botas normales no sirven. Vamos a olvidar un martillazo aquí. Ahora sí, ¿no? Vale. Ahí va Bobby. Toma. Bueno, nos han quedado tres. Dentro de lo malo. Bloqueo. Están paralizados los otros. Los ponen los tres juntos. Y... botas. Tengo un poco... pocos toate en las gradas, ¿no? Se me han roto las botas. Le voy a ir a la tienda. ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? ¿Me dais nada? Muy malo. Aquí otra entrada. ¿Será lo mismo? ¿No? Ah, no. Aquí toads. ¡Puff! ¡Bah! ¡Bah! Tengo la lengua como un cenicero. ¡Qué ascazo! Necesito refrescarme el magnate urgentemente. Podría verme ahora mismo un metro cúbico del té. En la tetería brisa de la tubería he visto un tipo tomándote con pajita. Cada moderno por ahí. Los modernos. Tapemos. Ya he visto pasar por aquí a varios trabajadores del parque. Imagino que la sala del personal no quedará demasiado lejos. Pensé que se había bugeado. No se ha quedado ahí. Vale. Esto pinta que es entrada personal, ¿no? Vale. Cofrecito. Un banco. Estatua número 43. Y la puerta. A ver qué hay. Popelera. Hay un toad. Menos mal que ha venido Mario. El parque de Morelia ahora parece un museo de origami. Es fanta... Digo, espantoso. En esta sala tienes todo lo que te hace falta para colgarte en el castillo. Empezando por la... Ah. La llave. No está. Que no está la llave. La llave. No está. Que no está la llave. Bueno, bueno. Sin gritar que ya nos hemos enterado. Perdón. Me he dejado llevar por la histeria. Pero no es para menos. Se trata de una llave maestra que es de todas las puestas cerraduras del parque Samurai. Todas. Todas las cerraduras son una llave suprema del parque. Por decirlo así. Pero hay que recuperarla como sea. No temáis. Oh reina de todas las llaves. Tarde o temprano daremos con vos. Pues hay que buscarla. Vamos a abrir. Oh, un corazón. Vaya. Qué lástima. Seguro que a la próxima. Ah, Mario. Está. Buenas. Soy el encargado del Dojo Shuriken. El sitio más concurrido de todo el parque, ¿sabes? Normalmente no doy abasto. Pero como hoy estaba de cosa tranquila. Me había escapado un rato para descansar. Los párpados. En fin. Me voy pitada. Pásate por el Dojo Shuriken cuando quieras. Por ahí. No hay cola. Que quede claro que no estaba durmiendo en el trabajo. De hecho, he estado currando durante mi pausa para comer. Aquí hay otro. Alto ahí. ¿Quién va? Ah, Mario. Disculpe mis modales. Quería que era otro intruso. Mientras estaba plegado he visto colarse aquí a un individuo bastante sospechoso. Yo totalmente vestido de verde desde la gorra hasta los tobillos. No me digas como no huele una chamusquina. El Luigi. El Luigi. Oh, los cascos. Los sombreros estos. Fisis Mario, bienvenido al Parque Samurai. O mejor dicho, bienvenido a la sala del personal del Parque Samurai. Aquí almacenamos el material de las funciones que ya no se usa. Por ejemplo, estas marcas solo sirven para acumular polvo. Puedes probártelas. ¿Qué digo? Puedes llevártelas si quieres. Nadie la va a echar de menos. Voy a por la de Samus. Carita de guerrera espacial. ¿Te lo quieres probar Mario? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y la musiquita. Esto es algo que no se lee todos los días. ¿Qué hace? Está como apuntando con un arma o algo. No lo cojo. Parece como si estuviera disparando rayos láser, ¿no? Mola. Pero no le pega como nada a los bigotes. Ni que fuera un guerrero intergaláctico. La de gomba también me la quedó. Con esta podré pasar disimulado con ellos, ¿no? Quizás. Creo que alguien debería salir a menos más a menudo. Ay, por favor, vaya pinta. Mario, con el cabezón de ese guato de papel maché. Más que miedo das vergüenza ajena. Jaja, que me parto. Magnífico número de bigotes. Eres un as de la comedia. Ya sabemos a quién recurrir cuando queramos echarnos unas risas. Me van a salir agujetas de los dobleces de tanto reírme. Y ahora el de Donkey. Careta del rey de la jungla. Anda, ¿de qué se supone que es esta cabeza? Me he recordado muchísimo a alguien, pero no, caigo. Ya sé, jefa. A mí no me suena de nada. A mí no me suena de nada. De todas formas, tampoco me iba a acordar. Pues quedamos las tres. Están guapas. Yo te la desamos. Toma. Vení a mí. Sí. Ya sé. Vale. Martilito. Toma. Ah. Me han quedado dos. Pedirán ayuda. Esa. Ese sí, tío. Esto de que peden ayuda es un poco rollo, la verdad. O yo también pedo ayuda. Martillazo y fuera. ¿Queda vivo ese todavía? Madre mía. Y el martillo está tocado. Vale. Queda uno. Bobby. Se ha caído. Se ha caído. No me lo creo, tío. Otras sencillas. Un poco bien no sea rentable, tío. Hay una moneda de 100 ahí. Yo voy a acompañar el tubo para nuestro compi. De 10, de 10. Una moneda de 10. Me parece. Voy a despegar esto. Guay. No se abre nada. No se abre nada. No se abre una vasija ni nada. No se abre nada. Por detrás. Uf. Ah, pero estos son buenos. ¿Qué rollo? Ojalá tuvieras otra cosa para jugar. Uf, si les doy. ¿Para qué creyó eso? Vale. No es nada. No es lo que buscan. Vamos a la habitación esta de aquí en medio. El pescado ese encima de donde se cocina es diferente. Voy a tomar también el hueco este. Vamos a ver esta primero. Vale. Keptuat. Ahí hay otro. Champi. Otro. Hablar. Ahí viene esta en el cuarto. Vaya, ahora que me había integrado perfectamente al reino vegetal, en fin, no se puede tener todo en la vida. Ya está, ¿no? Hay cinco vasijas por eso. Adiós. Da el martillazón de donde toca, tío. Hay nada más. Fijaos, ni siquiera me ha dado tiempo a revoltear fácilmente. Los saltamontes están en los muros ricos que ya quisieras tú, eh, Mario. Siempre me había preguntado si se sentiría siendo un bicho y por fin lo sé. Eso no se consigue. No hay nada. Joder, parece que hay una marca, ¿vale? Vale. La puerta. ¡Ah! No me deja entrar. Qué bueno que lo cogí primero en este. Qué grima de shake hay con el plegazo igual ahí conseguimos que se largue si no le hacemos caso. Ahora veo un máster otra vez, tranquilo. Tú, aparta. Ahí no es bien. Voy a leer bien esto. Pero si ésta está montado como lo que él... Bueno, me lo dejado señal de nuevo. Me voy a comer la cabeza. Mortiglito Tracción es suficiente para tumbar al Fiti Llama a amigos Acuden bastante, acuden más que antes Alguien me ha fallado Es igual, es que no, no voy a sacarlo Es que está enfadado Excelente Fuera los cuatro El martírez me ha quedado Las botas Martírez brillante Me quedan dos Es eterno esto Vale, uno no ha hecho nada Martírez también fuera Uff, tenemos que ir a la tienda Madre de combate lo que está durando Vale, ahora sí Cien monedas de nada No merece la pena Venga, todas, ¿estás tranquilo? Estás tranquilo ahora Cada vez que entro en el laberinto de ninja Me pierdo y tienen que sacarme Es una pasada Vamos a ver a Luigi en el laberinto Dijo aquel Toad que estaba en el laberinto Más enemigos Vamos a ver si está la tienda abierta La tienda estaba Aquí Buenas malditas Buscamos accesorios Tenemos la oferta más amplia Para el honor del bien día Algunos objetos están de oferta Es un buen momento para comprar A ver, esto me venda Esto No, estos objetos no son los que quiero yo Bueno, lo que vamos a hacer entonces es No, no voy a salir Aunque tengo pasé ilimitado No voy a salir del parque Vamos a grabar dentro del parque Vamos a grabar Vamos a dejarlo aquí Llevamos bastante trozo en este vídeo Y en el siguiente Pues supongo que finiquitaremos Este parque samurai No creo que dé mucho más de sí Patea bastante Espero que os haya gustado este vídeo Si sabes, darle like Suscribiros Me espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!